¿Sabes cuántos millones tenemos esta semana? ¡Son 5.300! ¡Sí! ¡5.300 millones en los pozos! ¡Con una primera cantada que puede cambiar tu vida! ¡3.900 millones más una super casa! ¡3.900 millones más una super casa! ¡Y en la segunda cantada, 600 millones! ¡En la tercera cantada, 500 millones! ¡Y en el Super 8, 300 millones! ¡Vos ya sabes cuál es el que más te premia! ¡Telemingo Triple! ¡Mucha plata! ¡Mucha alegría!